La tala ilegal, los incendios forestales y la gran cantidad de agua que este fin de semana trajo consigo el huracán Enrique, generó un deslave en la colonia Lindavista. En la parte más alta de este asentamiento, en la calle Prolongación de Nicolás Romero, el suelo se reblandeció y comenzó a desmoronarse, lo cual está afectando a por lo menos tres familias. Estas familias fueron invitadas a desalojar, pues sus casas están al borde del colapso. En una de estas viviendas habita Juanita Barrón, quien es ampliamente conocida en esta región por el grupo Dar Amor y Esperanza que atiende a personas que están enfermas de cáncer o que padecen de alguna otra enfermedad. Juanita, quien a tantos ha ayudado, es la que ahora necesita del auxilio ciudadano. La verdad ha bajado mucha agua del cerro y aunque critiquen, pero nunca pasaba todo esto, pero es por tanta quema de árboles. Si me agarré llorando, me da mucha impotencia. Pero esto es la casa de mi vecino de aquí al lado y ya coordonaron los de Protección Civil todo. Y también la otra casa de enseguida, que sería entre las que se podrían venir abajo a derrabarse, no las casas, sino no sé hasta a qué grado, qué magnitud se pueda derrabar la casa. La verdad, aprovechando para comentarte que el presidente municipal, el licenciado Luis Manuel Magaña Magaña, ha estado muy al pendiente desde anoche que pasó todo esto, que fue a las 7 de la tarde, ha estado al pendiente y me habló en la mañana, como a las 6 y media de la mañana, para ver cómo habíamos amanecido o si los niños estaban bien o qué ocupábamos. La verdad, ha estado mucha gente al pendiente. Le agradezco al licenciado Carlos Genel, al licenciado Magaña Magaña, a don Carlos Silva, que ha estado al pendiente también, de que Protección Civil viniera y que no pase a mayores esto y Protección Civil del Estado también agradezco y a Municipal, que ha estado también al pendiente. Y nos comentan que en cuanto se derrumbe la otra parte, les hablemos y que nos salgamos inmediatamente. De hecho, te comento, desde anoche que dijeron que desalojáramos, mandé a mi noera con mis nietos, con un hijo que por ahí les dio un resguardo. De verdad, agradezco a toda la gente que ha estado al pendiente, ha sido impotencia y da mucha tristeza que la gente piensa que uno por tener una casa acá en el cerro es por gusto. No, no es por gusto, es por necesidad y porque aquí compramos, porque sí hay escrituras y pues sabemos los riesgos y los latentes, pero la verdad ha bajado mucha agua del cerro y aunque critiquen, pero nunca pasaba todo esto, pero es por tanta quema de árboles, por cortar madera ilegal, por lo que tú quieras, pero sí necesitamos reforestar y espero que el presidente Luis Manuel Magaña Magaña me siga apoyando con Mastorita, que nos ha estado monitoreando, viendo qué ocupamos, qué necesitamos. Este, está muy al pendiente y es de los pocos presidentes municipales que veo que de verdad están preocupadísimos por nosotros los ciudadanos, aunque nos critiquen y todo, pero bendiciones de verdad a toda la gente y a ustedes como medios de comunicación y créanme que en cuanto se deslave, les voy a avisar y pues les encargo sus oraciones. Muchas gracias.